Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, muy contentos, muy felices. Estas son las cosas que te llenan el alma, ¿no? Se concretó una adquisición más, se hizo esperar, pero bueno, aquí está. La hemos traído, ya la semana que viene va a ser equipada. Hemos comprado lo que es baliza y demás en Mar del Plata, lo van a mandar por correo la semana que viene. Y a partir del martes, Sergio Stiff, un hijo de nuestro pueblo, va a comenzar a trabajar en lo que es el diseño y el ploteado de la misma. Bueno, ¿cómo ha sido esta operación? ¿Qué monto se ha pagado? ¿De dónde ha sacado el fondo? ¿Ha quedado en deuda del cuartel? Este dinero son 215.000 pesos lo que puso la institución, más la entrega del usado. Esos 215.000 pesos fueron 100.000 del plan integral para el cambio de camioneta y el resto del dinero lo puso la institución. O sea que ya la operación está concretada. Está concretada, sí, 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 está concretada, está paga, ya está encripta, ya está a nombre de la institución, es de todos y disfrutémosla. Bueno, mañana en la asamblea, Gastón, ¿cómo están las cosas? Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Se presentó otra lista? Sí, 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 vamos mañana en la asamblea, va a ser una asamblea que vamos a respetar el orden del día y bueno, vamos a hacer las cosas como nos marca la ley. ¿En qué quedó la impugnación? Por supuesto que se contestó como corresponde y vamos a seguir respetando lo que nos marca nuestro cuerpo legal que es el estatuto. ¿Cómo llega entonces a la asamblea? ¿Con dos listas? ¿Con una sola? ¿Con ninguna? Con una sola. ¿Con una sola lista? ¿La lista tuya? Exactamente. Bueno, ¿querés invitar a los socios? Por supuesto, están todos los socios invitados para que se acerquen mañana a la asamblea. Gracias. Gracias.